Este es mi jacuzzi Este es mi techo Estas son mis paredes Estos son mis ancestros Esta es mi duro Esa es mi bandera Definitivamente y lamentablemente ya esta es la tradición Echar basura en las playas Vamos a llevarnos unas bolsas de basura Y recojamos todo lo que veamos Y lo que nos llevemos Y no seamos palos puercos Porque lo que aquí se haga Aquí se paga